Hola gente, bienvenidos a Aquasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like, que es muy importante Y sin más, empecemos con este video Bueno señores y señoras, empecemos con una mala noticia de la selección ecuatoriana de fútbol femenina Ya que cayó goleada por 6 goles a 0 ante Brasil en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo Las dirigidas por Emily Lima, trataron de complicarle mucho las cosas a las brasileñas y fueron cayendo por la mínima en el descanso Sin embargo después sacaron toda la maquinaria y se llevaron una victoria abultada Así que una pena, sin embargo esto no deja de ser amistoso, trataremos de corregir las cosas que se deban de corregir Esperemos que ya en los partidos oficiales estén a la altura y seguiremos confiando en la selección Así que éxitos, que les vaya muy bien a las chicas y a representarnos de la mejor manera Ahora hablemos de la Liga Pro, de la fase 2 de la Liga Pro ya que se está jugando la fecha número 10 Que nos da los siguientes resultados Liga de Quito 3, Olmedo 0, Muchugruna 2, Emelec 3 Técnico Universitario 1, Deportivo Cuenca 1, Delfín 1, Independiente del Valle 0 El Nacional 0, Guayaquil City 3 Cabe recalcar que este partido fue suspendido y Guayaquil City ganó los puntos en mesa por un problema del Nacional Aucas 4, Orense 1 Y el día de hoy también se jugará Liga de Puerto Viejo vs Universidad Católica y Barcelona vs Macara Que el día de mañana les traeremos estos resultados También cabe añadir que si Barcelona el día de hoy gana por más de 3 goles de diferencia Pues será el nuevo puntero de la Liga Pro Así que dime, ¿Barcelona conquistará la punta o seguirá el bombillo? Te leo acá abajo Ahora vamos a hablar de Adolfo Muñoz El picante, el jugador de Liga de Quito Ya que varios medios mencionaban de un interés del Querétaro de México Club donde militan Antonio Valencia y Jefferson Montero Pero aquí tenemos la verdad Completamente falso El cuadro mexicano no está interesado por ahora Puede ser que en un futuro sí Pero actualmente no está interesado en Adolfo Muñoz El jugador de Liga de Quito seguirá en los salvos Está completamente concentrado Tratando de recuperarse de su lesión Para volver de la mejor manera Así que, hincha de Liga Quédense tranquilos Completamente descartado este interés Queda en eso, en un rumor Adolfo Muñoz no está en la órbita del Querétaro Así que atención Este rumor se hizo muy muy popular el día de ayer Pero bueno, aquí te contamos la verdad De lo que está pasando con Adolfo El picante Muñoz Vamos a hablar del fútbol internacional Y empecemos con Alan Franco Ya que dio negativo de COVID Es decir, se recuperó Steven Alan Franco se recuperó Y regresó a los entrenamientos de Brasil Alan Franco, uno de los jugadores De la selección ecuatoriana Que fueron contagiados de COVID En la última fecha FIFA Volvió a los entrenamientos de su club El Atlético Mineiro De vuelta al entrenamiento Luego de dar positivo por COVID Y cumplir con todo el protocolo de aislamiento Y recuperación en Ecuador El mediocampista Alan Franco Aterrizó el día de ayer en Belo Horizonte Y regresó a las actividades En la ciudad del Galo este sábado Dio a conocer el club Así que atención Ya sabemos lo que está pasando Mediante un informe oficial Confirman que Steven Alan Franco Se recuperó Muy buena noticia para el ecuatoriano Y ya está de vuelta a los entrenamientos Así que que bien por Steven Alan Franco Que le vaya muy bien Y a recuperarse A romperla A recuperar la titularidad Porque es un tremendo jugador Éxitos para Alan Franco Y otro jugador que también se recuperó Es Ener Valencia Ya que nos llegan unas tremendas noticias Desde Turquía El Fenerbahce recibió buenas nuevas Del delantero Ener Valencia Y su estado de salud Quien semanas atrás dio positivo de COVID Durante este periodo El delantero ecuatoriano Ha estado en cuarentena Durante dos semanas En nuestro país Y en las últimas horas Se realizó una nueva prueba PCR Dando negativo en la misma Se espera que ahora sí El experimentado futbolista Regrese a Turquía La próxima semana Y luego comience a entrenar Si no hay algún contratiempo Entonces atención Ya se recuperó también Ener Valencia Poco a poco se van recuperando Los jugadores que dieron positivos En la tri Tremendas noticias Realmente me llena de felicidad Así que éxitos para Superman Ener Valencia Un repaso por futbolistas En el exterior Y su momento Ya que otra vez Washington Corozo Pone dos asistencias En Perú Sporting Cristal Logró imponer su nombre En el grupo A De la fase 2 Del fútbol peruano Tras vencer 3 a 2 A la Academia Cantolao El ecuatoriano Washington Corozo Fue titular Y figura Ya que puso Dos asistencias Este partido quedó 3 para el Sporting Cristal Dos para el Cantolao Con esto Es el finalista Porque quedó Como líder Absoluto De la tabla acumulada Y ahora está esperando Su rival En la definición De la fase 2 Así que atención Muy buenas noticias Es figura Guacho Corozo En el Sporting Cristal Que estará peleando Por el título De la liga peruana Así que muy muy bien Estoy muy contento Por Guachito Corozo Esperemos que siga En ese nivel Y por qué no soñar En que el ecuatoriano Pueda alzar El título De Perú Sería fantástico Y todo te lo contaremos Aquí En Equasports Hablemos del Erzurum Sports De Arturo Mina Ya que empató Con el Antalai Sports Donde el ecuatoriano Fue titular Este partido Quedó 2 a 2 Ahora si Hablemos de Angelito Mena Ya que Angelito Mena Aportó Con un gol En la clasificación De León A las semis Es el hombre De la serie Figura En el León Y figura Para la clasificación A la semifinal De la liga MX Angel Mena Aprovechó El rechace De Nicolás Biconis Para firmar El 2 a 0 De León Sobre Puebla En casa Dicho partido Fue por la vuelta En los cuartos De final De la liga MX Con esto El cuadro Del tricolor Ganó 3 a 2 En el global Y está pasando A las semifinales Del torneo Mexicano Hay que rescatar Que el ángel Del gol También anotó En la ida Por ende Fue determinante En la clasificación De León Así que ya saben Gente Ángel Mena La está rompiendo En la ida Marcó de penal En la vuelta Vuelve a marcar Es decir 2 de los 3 goles Fueron de Ángel Mena El hombre De la serie El hombre Que les dio La clasificación A la semi A León Muy muy contento Por el momento De Angelito Mena Que les parece La está rompiendo En México Y por qué no También soñar Que pueda ser campeón Por qué no Vamos Angelito Confiamos En ti Y también Hay una noticia Muy buena Con respecto A Cristian Elzar Novoa Ya que está A la altura De Zlatan Y de Cristiano Ronaldo Cristian Novoa Entra en el top 3 De una lista De goleadores Cristian Novoa Vive un buen momento Con el Xochitl Del fútbol ruso A pesar de su edad El volante Demuestra su gran habilidad Futbolística En el medio campo Del cuadro Banque Azul Sin embargo En esta ocasión No vamos a hablar Sobre su destreza Como volante Sino como goleador El ecuatoriano Lleva 7 goles En esta temporada En la liga premier De Rusia Lo cual lo ubica En el top 3 De goleadores Mayores de 34 años Los únicos jugadores Que superan La cuota del tricolor Son los astros Del fútbol mundial Cristiano Ronaldo Que tiene 8 dianas Y Zlatan Ibrahimovic Que tiene 10 tantos Así que atención Con esta noticia Zlatan y Cristiano Superan a Cristian Novoa Pero ahí también Está el zar Tercero Se ubica en esta lista Comparado con los Más grandes del fútbol Actualmente Pasado obviamente Los 34 años Así que muy bien Muy contento Por el ecuatoriano Que bien Que la siga rompiendo Esperemos que siga Marcando goles Que pueda igualar A Cristiano Que pueda Superar a Zlatan Porque no Hay que soñar Así que éxitos Para Cristian Novoa Y por último Vamos a hablar De Robert Arboleda Ya que Robert Arboleda Marcó en el triunfo Del Sao Paulo Volvió Robert Arboleda El ecuatoriano Volvió a la titularidad Y también marcó Uno de los goles Por el triunfo En el Brasileirao En la primera parte El juego fue intenso Y a pesar de las oportunidades De gol El marcador Se mantuvo Sin anotaciones En la etapa De complemento De entrada Los visitantes Marcaron Con tanto De Luciano Para abrir El marcador A los 66 minutos Apareció el ecuatoriano Robert Arboleda Para con un gran golpe De cabeza Mandar la pelota Al fondo De las redes Nuevamente El cuadro Del tricolor Golpeó Y a los 74 minutos Luciano Puso el tercer Tanto Así que atención Robert Arboleda Marcó en el Sao Paulo Diciéndole Aquí estoy Merezco ser titular Quiero ese puesto Quiero ser titular Por algo Muy bien Robert Arboleda No solo fue titular Hizo un gran partido Y también Marcó un gol Así que me parece Muy bien Lo del ecuatoriano Veamos Si es que sigue en el Sao Paulo Porque Parecería que no Yo lo voy dejando Por ahí Y tal vez Su futuro Puede estar en Europa Pero lo que sí Es que en estos minutos Que le dan Lo aprovecha Marca Juega muy bien Y eso es Robert Arboleda Así que muy bien Éxitos Que le vaya muy bien Esperemos que la rompa Y nada Hay que seguir En ese nivel Y este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en una siguiente ocasión Cuídense mucho Los quiero como no tienen idea Hasta luego